Música ¿Es donde se acaba el continua gusano? Por lo que puedo ver te muestras muy confiado ¡Yahora! ¡Que se vaya a esa cara! ¡Yahora! ¡Ganme! ¡Habekan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La for joder ¡Aaaah! ¡Todo el maldito con el que puedo sentir tu presencia cobardita! ¡Suscríbete! Entiende, tú nunca me podrás ganar ¡Esto de si acabaré contigo gusano! Por lo que puedo ver, te muestras muy confiado ¡Ya eres! ¡Suscríbete en el comandante de favor! ¡Toma! ¿Qué te confiaste?... FUTURUOR ¡Ahhh! Toma ¡Ahhh! ¡Haaah! ¡Uaaaaaah! ¡Uaaaah! ¡Uaaaaah! ¡Uaaaaaaaaah! ¡Uaaaaaaah! ¡Ya para eso, por ejemplo! ¡Nos vemos pronto! ¡SUVER GANICK FOOOOOOO! ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Do a m... ¡Quítate! ¡Toma! ¡Kabeabe ha empezado! ¡Bien creches! ¡Bien creches! ¡Cona queste! U estará a las firmes Reichos emenso! ¡ whit springer! ¡Bien creches! ¡Classiza! ¡Vamos! ¡Gamine! ¡Alguerto! Esto será tu final... ...¡¡진afóname más soleита!! ¡¡VEN DALEVADORENSE!!! ¡¡¡ gobierno noble!!! ¡¡eliminen a todos los odiosos al en la Kiep del Universo!!!